Los cuerpos de rescate intentarán ingresar entre el miércoles y el jueves a una mina del norte de México donde 10 obreros llevan seis días atrapados en su interior. Los equipos de rescate mexicanos siguen intentando bajar los niveles de agua de la mina inundada para que los buzos puedan ingresar. El lunes el gobierno introdujo un dron acuático a través del cual se observaron obstáculos que todavía impiden el descenso de los socorristas. Estamos cumpliendo 134 horas de trabajo continuo en donde no se descansa ni un minuto trabajando las 24 horas del día para lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados. Las autoridades desconocen el estado de los mineros que quedaron atrapados el 3 de agosto cuando la cuadrilla se topó con un área contigua llena de agua que al derrumbarse inundó la mina. Cinco de los obreros lograron escapar, pero 10 quedaron bajo tierra.